hola a todos les habla rafael david directamente desde san claus florida y bueno están viendo ustedes ahí en pantalla la noticia que salió recientemente sobre el caso de noruega de los testigos de jehová le voy a estar leyendo parte de la información yo personalmente le puse ahí que los testigos de jehová pierden nuevamente en noruega y dice como sigue según se pudo traducir gracias al traductor de google ok dice ahí a los testigos de jehová se les niegan nuevamente las subvenciones estatales informa bartland le voy a estar leyendo más arriba donde dice compartir dice ahí el administrador estatal de oslo y viken rechaza las exigencias de los testigos de jehová de una subvención de 35 millones de coronas noruegas para 2022 y 2023 escribe bartland el año pasado se supo que la comunidad religiosa perderá tanto el subsidio estatal para 2021 como el registro como comunidad religiosa los testigos de jehová no están de acuerdo con la decisión y han presentado una demanda contra el estado el juicio se presentará ante el tribunal de distrito de oslo en enero mientras tanto solicitaron subvenciones estatales tanto para el año pasado como para este año que ahora se les niegue esto según el periódico está estrechamente relacionado con el motivo por el que se negó la subvención en 2021 al administrador del estado creía o mejor dicho el administrador del estado creía entre otras cosas que los testigos de jehová impiden la libre expresión de sus miembros o sea le violan los derechos constitucionales a sus miembros eso lo hacen aquí también en los eeuu y en otros países recuerden los testigos de jehová como organización religiosa acuden a los tribunales para hacer valer sus derechos constitucionales como organización pero atrévase usted como individuo utilizar el mismo derecho constitucional hacia la libre expresión incluyendo opinar quizás en contra de lo que dice la organización en el sentido de si usted por ejemplo no está de acuerdo con alguna enseñanza o entiende antibíblica o no le hace sentido una enseñanza a usted le prohíben expresarlo libremente porque entonces usted sería tildado de apóstata lo estarían expulsando de la congregación y desde ahí en adelante usted estaría sufriendo ostracismo en la misma todas esas cosas entre otras se han visto afectadas para muchos individuos como testigos de jehová eso pues obviamente fue llevado a los tribunales y los testigos de jehová perdieron el registro como organización religiosa porque se negaron a cumplir con las exigencias del estado de no estar coartando las libertades constitucionales a sus miembros sigue diciendo ahí la decisión y está el último párrafo la decisión de rechazar los subsidios estatales se puede apelar ante el ministerio de la infancia y la familia los testigos de jehová aún no han decidido si lo harán o incluirán el reclamo en la demanda y aquí pues están viendo ustedes el link que lleva directamente hacia la noticia así que voy a estar compartiendo con ustedes la información en español allí mismo o sea la voy a copiar también le voy a estar entregando el link y ustedes por su cuenta lo pueden chequear lo pueden revisar si tienen traductor de google también lo pueden revisar y lleguen ustedes a sus propias conclusiones ya esto se ha estado compartiendo en otras redes en otros canales yo por lo menos lo vi en el canal de kim mikey en los eeuu my respect to kim mikey thank you very much for sharing this information y gracias a ustedes por su atención también así que que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego un saludo